¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre Diddy Cons, esas fiestas y J-Lo, porque en las últimas horas se está hablando de información que le habría llegado al FBI por parte de algo que habría sucedido con Jennifer López. Así que si os parece, vamos a ver un poco esta nota de última hora de chisme no like. Os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis la campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Vamos a ello porque no va a dejar indiferente a nadie y creo que va a ser un antes y un después esta información que le ha llegado al FBI por parte de Jennifer López y esas fiestas de Diddy Cons de Puff Daddy. Vamos a ello. La diva del Bronx, por lo cual, ¿habría salido corriendo de Netflix? Bueno, señoras y señores, vamos con todas las noticias del espectáculo, música de tensión, porque nos vamos a meter en el sórdido mundo de Shailo. Yo siempre lo dije, a mí Shailo nunca me cerró como producto, nunca le creí. Creo que Shailo... Ay, yo te veía bailando ahí los cartones de bebé. Yo jamás estuve a favor de Shailo porque sabía... ¿Y nunca bailaste? No, porque sabía todas... A mí las músicas de ella no me matan. Tuvo sus momentos, sí, pero tampoco... Es que yo lo único que recuerdo... Ni a la altura de Cher ni de Janet Jackson. Ay, no, para nada. Pero yo nada más que me acuerdo que para cuándo el anillo. Y el anillo para cuándo. Ay, sí. El anillo para cuándo. Todo así como... Tiene muy buenas canciones y muy buenas películas. Señoras y señores... O sea, que no te caigas ahí. Ahora, como Shailo está en la mirilla, mira, si el público no la quiere, porque ya cancelaron sus conciertos, no vendió una sola entrada, sus romances ya no se los cree ni su abuelita. O sea, ya es un bluff. Shailo es un bluff. No es la mujer empoderada que nos quiso vender. Es una mujer sufrida, mandona, malhumorada. La gente que trabaja con ella la odia. O sea, es una tipa que está con mala leche, la verdad. Y por eso los hombres la dejan. Porque es insoportable Shailo. Bueno, Elisa, nos vamos para atrás al casting de Selena. Nos vamos al casting de Selena en música de Tiburón. Porque si yo les digo, no les va a sonar este nombre, pero ¿saben cuántas mujeres audicionaron para el papel de Selena? 20.000 personas. 20.000 chicas. Pero la favorita, que era una chica muy, muy bonita y cantaba muy bien. Leticia Miller. Leticia Miller va a una fiesta en Los Ángeles y termina... Y al terminar la fiesta, Leticia, queda Shailo. ¿Y dónde genera la fiesta? Ah, vamos a ver el informe, porque además no solo la mataron, sino que la torturaron. Madre mía. Es horrible, pero es la realidad. Selena no iba a ser Jailo, iba a ser Leticia Miller, pero desapareció de este mundo y quedó Shailo. ¿Les suena...? Sí, pero bueno, Jailo ahí no tiene la culpa, ¿no? Están queriendo culpar a que desapareció la otra compañera y... o hicieron desaparecerla para que Jailo la sustituyera. Ese ruido es Halloween. El oscuro secreto detrás del papel de Jennifer López en Selena, The Movie. La historia de Jennifer López como la actriz que entarnó a Selena Quintanilla en la película biográfica es conocida por todos. El papel fue el trampolín que lanzó al estrellato a Jailo. Sin embargo, pocos saben que Jennifer no era la única ni la favorita inicial para interpretar a Selena. Había otra mujer, Leticia Miller, nacida como Gloria de la Cruz, una prometedora actriz y cantante que parecía destinada a ser Selena en la gran pantalla, hasta que su vida fue brutalmente arrebatada en circunstancias escalofriantes. En 1996, el equipo de casting de la película estaba buscando a una actriz que no solamente se pareciera físicamente a Selena, también que tuviera el talento para captar su esencia entre las principales... Bueno, parece ser que la candidata que más se le parecía, tanto por arte, que tuviera sus características, como su parecido físico, era ella, hasta que desapareció, ¿vale? Estaba saltando un poquito, que si no dura mucho la nota, ¿vale? Y así, pues, Jennifer López se hizo con esa sustitución, ¿vale? Sin responder. Leticia era la favorita del casting y su trágico fallecimiento desató el caos en la producción de la película. Con más de 20.000 actrices audicionando, Jennifer López finalmente fue seleccionada para el papel. Pero las dudas sobre cómo J-Lo llegó a ser la elegida, y no las otras, que también eran candidata, Vivi Gaitán y Salma, no tardaron en surgir. En ese momento, Jennifer mantenía una relación con Puff. Sí, con Puff Daddy. Ahora, Diddy Holmes, una figura influyente. Es decir que la figura de Puff Daddy aquí habría sido determinante para que J-Lo se hubiera hecho con el papel. En el mundo del entretenimiento, algunas fuentes aseguran que J-Lo utilizó el poder e influencia de Diddy para asegurarse el papel, especialmente tras la misteriosa muerte de Leticia, quien ya había impresionado al equipo por su sorprendente parecido físico con Selena. Además, en 1996, la industria del entretenimiento no fue sacudida por la muerte de Leticia, sino también por la muerte de Tupac en un tiroteo en Las Vegas, otro hecho que está relacionado también con Diddy Holmes actualmente. Estas conexiones claramente nos muestran la relación de poder de Jennifer López y de Diddy, y el ascenso a la fama de la diva del Bronx, nuestra cercanía a Hollywood y a lo que vinieron en esa época en la industria del entretenimiento, nos hace confirmarles que aún se están preguntando si J-Lo habría llegado tan lejos de no haber sido en las circunstancias trágicas que... La verdad que nunca lo sabremos, ¿no? Si no fuera por esto de que estaba con Diddy y lo hubiera enchufado o hubiera manejado esos contactos para que llegase y tuviese ese papel tan protagónico. Yo creo que el arte es el arte y si ella tarde o temprano hubiera tenido esa oportunidad, hubiera llegado de todas maneras. Pero bueno, en fin, nunca lo sabremos. ...que rodean la muerte de su competencia más cercana a la película. La historia de Leticia sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que pudo haber sido. Mientras J-Lo aprovechó el éxito de Selena the Movie, la verdadera mujer destinada a interpretar a Selena terminó con un futuro prometedor arrancado violentamente y en un contenedor de basura. ¿Quién debe pagar verdaderamente por su muerte? La respuesta aún sigue en el aire. Pero lo que queda claro es que Leticia Miller fue una víctima más de una industria llena de secretos, poder, influencia, donde el precio del éxito puede ser demasiado alto. O sea, está dando a entender que alguien la podría haber matado para que J-Lo se quedara con ese papel protagónico. ¡Guau! A mí Hollywood me da... Me cuesta creerlo, ¿eh? Me cuesta creerlo. Y vivo aquí, Elisa, y la verdad que cada día me asombro con lo que está pasando en nuestra industria. Nunca pensábamos que íbamos a escuchar este tipo de informes. Así es, y con gente tan importante, tan reconocida. Pero, comadres, si eso les pareció fuerte, déjenme decirles que Suge Knight, productor importantísimo en Hollywood, así también como cantante, rapero, comadres, entregó una información al FBI. ¿Ustedes se acuerdan que este programa siempre sostuvo que había también en las causas de divorcio entre J-Lo con Ben Affleck, era que él habría recibido del FBI videos donde habría visto... Ajá, esto ya lo hemos comentado. ...en circunstancias muy penosas a su pareja, en ese momento... Y que está involucrado. Y por eso aceptó el divorcio. ... Jennifer Lopez. Bueno, pues ahora chequen lo que Knight está hablando, porque es una información con un alto contenido muy, muy fuerte. Adelante. Otro espantoso secreto de J-Lo. Conforme se acerca la fecha del juicio y la audiencia de Jane Diddy Combs, en mayo del 2025, los secretos más oscuros salen a la luz y no podemos dejar de hablar de la diva. Sí, Jennifer Lopez no es un intocable, como muchos pensaban, o al menos no lo fue desde el principio de su carrera. Resulta que la bomba más reciente la soltó nada más ni a menos que Suge Knight, el productor ejecutivo musical que ha estado metido en todo tipo de líos, justamente por cantar las verdades de la industria musical. Se dice que este hombre, conocido por su dominio en la industria, llevó el nombre de J-Lo hasta las autoridades, específicamente al FBI. ¿Y qué creen? También se cree que Suge le envió a Ben Affleck material en video de los tiempos turbulentos cuando J-Lo y Diddy andaban en sus fiestas, lo que según fuentes cercanas fue la gota que colmó el vaso en el frasco anticipado del matrimonio de Jennifer y Ben. La historia no acaba ahí. Zack Knight ha estado hablando con los secretos de este caso, revelando que Ben Affleck podría ser llamado a testificar en el caso de Diddy, ya que también estuvo relacionado con J-Lo en esas épocas, cuando tuvieron su primera relación. Ojo, aunque después ella terminó siendo novia de Ben, no olvidemos que estuvo involucrada con Diddy desde los tiempos en que las fiestas poco convencionales de este rapero ya eran conocidas. Y como si esto fuera suficiente, no olvidemos... Bueno, en teoría se dice que en la época en la que estuvo con J-Lo las fiestas eran más suaves. ...que Zack Knight era muy, pero muy amigo de Tupac. Su relación con el legendario rapero era tan cercana que incluso después de la muerte de Tupac, Zack ha seguido pendiente de la familia. Esto demuestra lo fuerte que era su amistad. Y justo esa conexión lo que hace que sus palabras sobre Jennifer López y Diddy cobren aún más peso. Imagínense lo que Zack podría estar guardando aún bajo la manga. Así que no hay duda de que Jennifer López tiene su rabo de paja y todo indica que está bien cerca de la candela. ¿Qué otros secretos guardará la diva del Bronx? Aquí, en Chimino Light, la vamos a desenmascarar. Bueno, esto había salido y nosotros lo habíamos dicho parecía una conspiración ¿te acuerdas, Elisa? Hace tiempo y nadie nos creyó. Pero miren, ahora el tipo va a entregar las pruebas y además era amigo de Tupac sabe todo lo que pasó con Tupac y Elisa también sabe, claro, yo no me acordaba que Ben Affleck también estaba con JLo en la primera etapa que ellos estuvieron juntos e iban a las fiestas de Diddy como Alex Rodríguez también. O sea que JLo siempre llevó a sus parejas a las fiestas de Diddy. Miren qué enferma, ¿no? Exactamente. Pero eso no es todo. A ver, tampoco es eso, ¿no? Es decir, si al final después de la ruptura con Diddy tienen una relación cordial siguen trabajando juntos en algunos proyectos y luego cada uno respeta que tiene su pareja no sé no tiene no me parece feo, ¿no? Otra cosa es los que hayan hecho la fiesta eso sí, por supuesto. Pero que tuvieran una relación cordial después de la ruptura y vaya con su con otro novio, ¿no? o con otro marido bueno, no lo veo tan grave. Todavía no habló Justin Bieber todavía no habló Asher y todos los otros menores que estuvieron en la casa de Diddy pero el suegro de Justin Bieber el papá de su mujer da un claro mensaje que quien salvó a Justin es su hija y que lo está sanando de todas las heridas casi mortales que le habría aplicado el señor que hoy está en la cárcel el señor... Bueno, está cambiando de tema tampoco parece del todo interesante sino que el suegro de Justin Bieber poco más que dice que ha sido su hija la quien lo ha salvado de... bueno, de ese oscurantismo, ¿no? de fiestas de estupefacientes y de vicio, ¿no? En fin, mi gente no sé qué opináis al respecto ¿creéis que J-Lo está metida hasta las trancas? ¿Creéis que no está metida? Me lo dejáis en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!